hola ahora voy a hacer una trenza mariposa aquí ya empece ya le amarre el pelo y bueno vamos a empezar voy a agarrar tres cadejos los voy a partir así voy a empezar y voy a agarrar ya pelo voy a agarrar de este lado este es el gruesor que ustedes quieran agarrar los mechones de esta parte de acá no voy a agarrar pelo nada más de la parte de adentro así todo así a ver que se mire más para abajo esto es una trenza muy fácil que se me ha entregado el pelo a ver si se está mirando así así todo así hasta abajo que abajo y al terminar ya nomás se le pone una liguita así 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 y ahora sí aquí está ahora la voy a amarrar con un pasador de aquí arriba lo que es aquí lo que es aquí así así y aquí está aquí y aquí está aquí ya tenía mi otra trenza y así es como queda y así es como queda el peinado mariposa es bien fácil y bien sencillo de hacer se mira muy bonito, a mi me encanta bueno y ha sido todo por hoy, espero y les haya gustado